La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cómo dice la segunda parte? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cómo dice la segunda parte? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cómo dice la segunda parte? Mi vida dame tus besos en tu boquita Hazme una cárcel dulce Donde vas encerrada en tu sonrisa Si el tiempo Y mi libertad se hace Donde vas encerrada en tu sonrisa Donde vas encerrada en tu sonrisa Si el tiempo pasa deprisa Donde no en ganan era perfecto Donde no me hace feliz Te separará de mí Siempre pretende enamorarme Ya no lo tiene que ser Bombero, soguero y necio Miraba de atardecer Tiene que ser jueginete Cantador y coleador Y que en medio de la manga Me tumbe al toro mejor Ya no lo merece a compra que le gusta aparecer Amarán como precoces Cantador y lecciones Pero de emoción Se hay dejado parada A llevarse a mi ilusión Tiene que ser un grito Para la improvisación Tiene que quitar los camados Que la rica y un romón Que se ha vuelto jorobrando Que el marido es lo mejor Cada vez en la noche Que no le quita el temor Que el río creciendo no fue Ni viento Ni chanarón Que vengan las botas ¿Qué ha puesto? ¡Árame esto! ¡Árame las penas grandes! ¡Árame las penas grandes! ¡Árame las penas grandes! ¡Eso! Y ahorita me voy con el cuadro ¿Qué es lo que hacemos eso? ¡Aquí vamos! Venimos improvisados A su frente a la Andracia En un 20 en tú Pero como somos de todos chicos mija Ahí vamos para adelante Ángel González José Leonardo la Greca ¡Venga las penas grandes! Ya está bueno Informalidades Ya van a ver Ahíину te aprecio con la dorada Ya es hora, ¿verdad? Está bueno Esta es una nieta Esta es una Gracias mi amor Perdón Quiero darle la bienvenida a la gente de la Casita de Dios José Leonardo Lagreca y toda su comitiva Gente que apoya el folclore Vamos a brindarle un aplauso a José Leonardo Lagreca La gente de la Casita de Dios Omega, parrandas Nada más y nada menos Con su permiso Ya va cámara Llanero tiene que ser Quien me quiera de verdad El que le traiga alegría A mi oscura soledad Que me lleve para los bailes Desde la noche hasta el día Que me enseñe la paella De rodeo y batería Llanero de res y acopla que le guste amanecer Amarrado con un postrengo que se alza al anochecer Iniciador de emociones Y el que llegue a los corrales va a llevar su ilusión Que me lleve su caballo No se acopla a la noche hasta el día Y el que guarde a su lado No haya nada que saber Que me cuente un bolucero Que tiene que arrojecer A quien yo le dé mi amor Ya no tiene que ser Que me lleve su caballo No se acopla a la nochecer Y el que guarde a su lado No haya nada que saber Que me cuente un bolucero Que tiene que arrojecer A quien yo le dé mi amor Llantero Llantero Tiene que ser No juegue Adentro marcando en la menor ¿Dónde están? Música de Fernando Tobar Mi padre Perdóneme la vida Pero lamentablemente eso es lo que hay Dice así Claro Claro Que he llorado bastante Yo si he llorado De rabia y de sentimiento Rabia porque me engañaste Y sentimiento ya que me duele muy dentro Porque yo sé que llorando Se apacigua los tormentos ¿Te crees muy hombre? Por tener muchas mujeres Cobarde eso es lo que eres Sigue sembrando esa rama Cuando la vida te castigue No te asombres Te queda grande ese nombre Por ofender a una dama Un charlatán Un mediocre, un vagabundo Limpiéndole a todo el mundo Tirándotelas de macho Sinceramente Que las ratas como tú Lo juro por esta cruz Que hay que montarle los caños No me oigo No me oigo No me oigo No me oigo La otra parte dice así Ahí mismo Claro que lloro bastante Yo si he llorado Lo digo y no me arrepiento Llorar me ha hecho tanto bien Fíjate Porque he llorado por dentro Y así la ve los vestigios De penas y sufrimientos Te crees muy hombre Pues para allá vamos Toma vamos Vamos a ver para allá Cámara Acá van a ver la pata gallina Es para allá Agárate mi locum aquí Toma Vente 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 Ah pues Así es que es buena la vaina ¡Vamos a jugar! Te crees muy hombre Por tener muchas mujeres Cobarde eso es lo que eres Sigues sembrando esa fama Cuando la vida te castigue No te asombres Te quedas Alante ese nombre Por ofender a una dama Un charlatán Un mediocre Un vagabundo Mintiéndole a todo el mundo Tirándote las De macho Sinceramente Que las ratas Como tú Lo juro por esta cruz La gente del general Lo juro por esta cruz La gente del general Que no nos oigo Una bulla general Que hay que montarle los cachos Pa' que sea serio Pa' que sea serio